Buenas tardes queridos amigos y amigas de Que Pocar, en este día en el que México celebra su independencia y en el que muchos mexicanos se encuentran descansando en casita, nosotros les informamos con gusto desde la fábrica de sueños que es Televisa San Ángel, y como recordarán el sábado pasado tuvimos la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Floyd Mayweather, un enfrentamiento muy esperado que aunque no tuvo los resultados deseados reunió a muchas celebridades en la ciudad del pecado. Y a continuación les presento esta nota y veamos todos los detalles en Las Vegas. Adelante. Diversas personalidades del mundo del espectáculo se dieron cita en la pelea de Saúl Canelo Álvarez y Floyd Mayweather Jr. en Las Vegas y es así como pudimos ver a Alejandro Fernández, Jean Nicholson, la modelo Heidi Klum, Altair Jarabo y Pedro Fernández, entre otros. En entrevista exclusiva con Televisa de Espectáculos, el potrillo tenía esperanzas en que esa noche el Canelo saliera victorioso. Yolanda Andrade también ha acudido al evento para echarle porras al boxeador mexicano. Estoy muy feliz, estoy emocionadísima, vamos por el Canelo, estoy, bueno, hasta que se nos encontró a mi amigo, que es un chaval González, que lo amo. ¡Vamos Canelo! ¡Beso a toda la oficina del box! El encargado de entonar el himno nacional mexicano fue Pedro Fernández y en entrevista lamentó que el mexicano no haya ganado. Yo felicito mucho a Saúl, sé que él, pues igual que todos los mexicanos, se siente con esa impotencia de que no hayan salido las cosas como él lo deseaba, pero bueno, al final me parece que es un tipo muy joven, tiene 23 años y tiene una carrera impresionantemente brillante por delante que seguramente lo veremos por muchos años, ¿no? Justin Bieber no solo acompañó a Mayweather al subir al ring, sino también se hizo presente en la conferencia de prensa. Desde Las Vegas, Nevada, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro. Pues, ¿qué les parecieron nuestros queridos compatriotas? Algunos muy sacrificados por el trabajo y otros por mera diversión, pero definitivamente causaron envidia de la buena.